Nooo, ¿por qué se hace Army? Ya se estaba con el 1st green, ok? Como veis, el voz cerca de la primera verde En la caja es un exacto quete en el centro de las dos portals Se mueve en el verde, mueve, 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 mueve a la verde Se puso el shield en mí, pongo más rejos aquí Estoy en el verde, voy a la verde, voy a la verde, go to the green, go to the green, milis Se mueve, cacierdi, cura cacierdi, pon la vi con la cacierdi y sigue curando la raid, a los que tengan el debuff Dios mío Continua, Dune, B-rescind, ok? B-rescind, Dune, Dune Voy a usar una vez más speed, una vez más, para la seguridad de nosotros No te ayuda ¿Qué? ¿Por qué lo hiciste? Oh, shit Llegué un poco, Maliabubu es pronto, Maliabu es pronto, Maliabu es el rango, cuidado Justo ahí, bien. Fully buff on the hunter, por favor. Fully buff. Fully buff. Chugging's coming soon. Bien en chugging's, atento. Move, move away from the chugging's. Creo que Donkey se cayó. Creo. Just move away. Creo que sí. Beware for the hop on Donkey, ok? I think he got his hit. Just log back if you have his hit. Do kings and might on the hunter, por favor. Do priest buff, mage buff, crit buff. I will speed this one. Rage tps on the... Hop, 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 hop. Oh my fucking god, move away. Connected. He actually got hit at the perfect time, man. Move away, move away. Keep cugging. Jesus Christ, man. Move, move, move. Move away, move away from the chugging's. Move kings. Dale kings is alpha. Dale kings for all of the hunters. For whom? Like what kind of... Keep on boss by way a bit. Send a evil. Also, IBF, sit in it. Go push. Push the boss, push the boss, push the boss. And just go to the green, just stack on the green one. Lots lost, you can just build. Lots lost, build, build, build. He died again. Oh no, man. Push, 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 push. Stay on the green. Cancel the verde, cancel the verde. Just stay on the green one. ¡Suscríbete al canal! Ok, full damage, move away, chokin, soon, 90 Mana combo Move away, use Kino-Hop a mana tae Kino-Hop, Kino-Hop Kino-Hop, Kino-Hop Kino-Hop, por favor, no I'm going to taunt it soon, atenta para que me ponga suyo con a me I'm taunt it in 1, 2, 3 Con a me Kino-Hop coming soon Move away Keep going, I'm not gonna move Fuck it Hello, G Ooooo, we won I think I'm going to make it No 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 No